Con este pequeño pero muy sentido homenaje que quisimos realizar al contador Enrique Iglesias con el nombramiento de la sala de gabinete, con el nombre de quien fuera uno de sus más insignes cancilleres y ministro de Relaciones Exteriores, ha recibido a lo largo de su vida las más destacadas distinciones latinoamericanas, entre ellas el premio Príncipe de Asturias de Cooperación, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Orden de las Artes y Letras de Francia, además de varios doctorados honoris causas en universidades a uno y otro lado del Atlántico. Actualmente copreside el Consejo Iberoamericano de la Productividad y la Competitividad y la Fundación Astur, que él mismo creó como una organización sin ánimo de lucro para, comillas, contribuir al progreso de la sociedad uruguaya en reconocimiento a lo que generosamente ha recibido de ella, habla a las claras de esta enorme y larga trayectoria del contador Iglesias. Habría mucho más para hablar del contador Iglesias más allá de estas palabras, de este hijo predirecto de Asturias, como así fue nominado, y sin duda, nuestro uruguayo más internacional. El contador Iglesias, nuestro amigo Enrique, ha recibido muchísimos homenajes. Este quizás pueda parecer un poco como escondido. Es una pequeña placa que está en la entrada de la sala del gabinete donde él actuó como canciller durante muchos años. Muchas gracias, mi querido ministro, por esta generosa distinción que supera largamente mis merecimientos personales para asociarla a los momentos que se vivieron en esta sala con el retorno de la democracia. En lo personal, el retorno de la democracia me dio una oportunidad única, única en mi vida como ciudadano, de poder contribuir a la reconstrucción de la imagen exterior del país, con el retorno de su larga vocación democrática. En lo nacional, aquí se sirvió intensamente al espíritu del 85. Ese compromiso colectivo que vivió la sociedad uruguaya para recuperar todos juntos la democracia y la imagen exterior del país. Haber trabajado por esto ha sido por mí un gran ideal, que agradezco con estas palabras y con este gesto que es muy grande para mí. Muchas gracias, ministro.